Tenemos nuevas noticias para Chevrolet y es que Captiva 2022 está confirmada para llegar aquí a México y esos son algunos detalles de los que se han dicho hasta el momento Hace algunos años Chevrolet vendía un SUV compacto llamado Captiva Sport derivado de la Opel Antara Hoy General Motors confirma el relanzamiento de este nombre aunque el producto completamente estará distinto y no será nada comparado al modelo anterior El Chevrolet Captiva es un SUV compacto de 4.6 metros de largo que estará disponible aquí en México en configuraciones para 5 o hasta 7 pasajeros General Motors habla de su lanzamiento como un complemento del portafolio de las SUV lo que significa que no reemplazaría ningún modelo de la actualidad La marca de Chevrolet da un confirmado a las configuraciones mecánicas con las que llegará a México pero todo apunta a que nos ofrecerá un motor turbo de 1.5 litros con 148 kb de fuerza y 188 libras-pie de torque Todo esto en una transmisión CVT Chevrolet confirma faros LED, rines de aluminio 18 pulgadas, tapecería en vinipiel, llave inteligente, techo panorámico compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, 4 puertos USB, cámara de reversa y sensor de proximidad trasero Y en cuanto a la seguridad se habla de frenos ABS, control electrónico de estabilidad y solamente 4 bolsas de aire Todo esto es lo que se rumora acerca de esta nueva SUV de Chevrolet El lanzamiento del Chevrolet Captiva sería en 2022 aquí en México y sucedería durante la primera mitad del próximo año y hasta entonces se darán a conocer los precios versiones con las que vendría Su rival sería el Volkswagen Taiwan, el Nissan X-Trail y la Mitsubishi Outlander Aunque su configuración de seguridad sugiere que se ubicaría en una categoría inferior de estas gamas Por los precios se espera que se coloque por debajo de la gama de la Equinox Es decir con una etiqueta de partida en torno a los 450 mil pesos mexicanos Y permítanme decirles que esto es una muy buena noticia para los amantes de Chevrolet Captiva Que tuvieron una cuando estuvo presente aquí en el territorio mexicano Como sabemos ya se descontinuó este vehículo Y actualmente nada más se quedó la Trax y alguna otra SUV de Chevrolet A mi lo personal la Chevrolet Captiva Aquí en mi familia tuvimos una y es una camioneta muy cómoda En ese tiempo era muy grande Era una pequeña SUV Obviamente en ese tiempo se consideraba una SUV grande Porque no había tantos rivales ni como diferenciar una SUV Pero en su momento fue una camioneta que dio un buen sentido de manejo Una comodidad muy excelente Un lujo muy bonito para hacer interiores como de piel Vaya que en ese tiempo pues daban un plus La verdad es una camioneta que a mi me fascinó mucho La tuvimos en un largo tiempo y estuvo muy muy bien Así que espero este regreso con muchas ansias Para poder conocer como van a presentar esta Chevrolet Captiva 2022 Y obviamente aquí en esto que sirve ya le estaremos platicando Igual en esos tiempos ya podemos hacer algo relacionado con Chevrolet Y hacer hasta una prueba de manejo Conocerla antes de que llegue como formalmente a México Ya lo estaremos viendo Yo soy Alejandro Camero Cargo de contenido aquí en Stock 7 Y nos vemos en el próximo video Bye